Lloran, lloran los guaguares Y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles También los he visto alegres, enterazados mirarse al río, lanzar a la hora de este canto Que dan las pilas y las cigarras, envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos Caminos que azotan el viento, al paso alegre del campesino También los he visto alegres, enterazados mirarse al río, lanzar a la hora de este canto Que dan las pilas y las cigarras, envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos Caminos que azotan el viento, al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando, dos cantando por la vida Somos como los guaguares, a la vena del camino Lloran, lloran los guaguares, porque también tienen alma Y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles También los he visto alegres, entrelazados mirarse al río, lanzar a la hora de este canto Que dan las pilas y las cigarras, envueltos en polvarelas, que se levantan en los caminos Caminos que azotan el viento, al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando, o cantando por la vida Somos como los guaguares, a la vena del camino